Sabor Sabor Oye cómo va, mi ritmo, bueno pa' gozar, ola Oye cómo va, mi ritmo, bueno pa' gozar, ola Oye cómo va, mi ritmo, bueno pa' gozar, ola Oye cómo va, mi ritmo, bueno pa' gozar, ola Oye cómo va, mi ritmo, bueno pa' gozar, ola Oye cómo va, mi ritmo, bueno pa' gozar, ola Oye cómo va, mi ritmo, bueno pa' gozar, ola Oye cómo va, mi ritmo, bueno pa' gozar, ola Oye cómo va, mi ritmo, bueno pa' gozar, ola Oye cómo va, mi ritmo, bueno pa' gozar, ola Oye, ola Oye, ola 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 ¡Ah! Vámonos a mirar, vamos a bailar 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 Vámonos a mirar Vámonos a mirar, vamos a bailar Vámonos a mirar, vamos a bailar Corazón espinador Corazón espinador Corazón espinador Corazón espinador Corazón espinador Corazón espinador Corazón espinador